Hola, bienvenidos a un nuevo video de Consciente Con Gusto El día de hoy vamos a hacer el pan de avena que les mostré por Instagram que es esta de manera que quedó demasiado rico con unas modificaciones porque yo sé que como lo hice esa vez de pronto es un poquito más complicado para algunos porque lo hice con masa madre La masa madre pues la pueden encontrar en mi perfil en los highlights, ahí encuentran el paso a paso pues como un infográfico que les hice para que sepan hacer la masa madre desde cero y puedan usarla en futuras recetas pero esta es hecha con pues este pan que hice hoy es hecho con levadura normal no les voy a decir mentiras es una masa complicada de manejar con las manos porque lo ideal sería como uno tener una amasadora pues una máquina pero pues no todos tenemos entonces bueno con las manos es un poquito complicado es porque es una masa muy húmeda con grasa que es el aceite de coco y eso entonces se hace como un poquito complicado la masa pero bueno con paciencia y con mucho amor todo se puede lograr por acá tenemos entonces harina de trigo que si tienen harina panadera o harina integral mucho mejor leche de almendras que podemos reemplazar con agua avena de hojuelas que dejamos remojando previamente en agua para que no se absorba la humedad de nuestra masa levadura que esta tocó activarla en el frasquito salen las instrucciones pero si ustedes logran conseguir la fresca mucho mejor aceite de coco panela o si quieren azúcar de coco o en su efecto azúcar morena y finalmente sal vamos a mezclar con la harina la leche de almendras la levadura la panela o el azúcar que has escogido y la avena previamente escurrida mezclamos un poquito y cuando ya esté incorporada como la levadura y eso agregamos la sal no se agrega antes porque puede deshidratar la levadura pasamos nuestra masa al mesón que debe estar limpio y empezamos a amasar incorporamos de a poquitos el aceite de coco seguimos amasando y aquí es donde se va volviendo más difícil amasarla y manipularla y si quieres puedes ir agregando harina para facilitar el proceso de amasado pero no te haces exceder para que no se te seque demasiado la masa y si necesitas también te puedes ayudar dividiendo la masa en pedazos más pequeños que son muchísimo más fáciles de manipular y amasar y después los juntas todos otra vez ahora vamos a dejar que nuestra masa repose entre unos 15 y 20 minutos bueno ya después de ese reposo vamos a hacer el formato yo voy a hacer unas bolitas y las voy a poner todas en un molde lo que hago es que las peso para asegurarme que todas sean del mismo tamaño pero si ustedes no tienen gramera pueden cortarlas y asegurarse que se vean parecidas hay que engrasar súper bien el molde yo por ejemplo uso desmoldante pero ustedes pueden usar lo que les funcione y ahora sí para el formato traemos todo hacia el centro volteamos y empezamos a masajear dando la forma de la bolita y empezamos a masajear así que en nuestras bolitas sin fermentar vean que están separadas y son pequeñas vamos a meter eso al horno sin calentar con una ollita de agua hirviendo la idea es que suelte el vapor y con el horno cerrado crea un ambiente ideal para nuestro pan y nuestra levadura cada cierto tiempo revisamos y podemos ir reemplazando la ollita que ya está con otra nueva para que todo el tiempo vaya a vapor circulando bueno ya ha salido nuestro pan de la fermentadora vean la diferencia de el tamaño ya están todos pegaditos y eso cuando uno la mete en la fermentadora lo que hace es la fermentadora casera o la normal lo que hace es crear como el ambiente óptimo la temperatura la humedad y todo para que las levaduras puedan alimentarse y hacer su trabajo y el pan pueda crecer la idea de esto es que crezca al doble de su tamaño entonces no es un tiempo exacto es simplemente uno ir chequeando pero digamos que hoy se demoró más o menos entre 30 a 45 minutos también la temperatura del ambiente si ustedes lo van a hacer por fuera del horno sin las ollitas y eso sino por fuera pues se les puede demorar un poquito más pero también es posible también hay fermentaciones en frío que son lentas que son digamos 24 horas en la nevera o toda la noche en la nevera tapadito eso y también funciona hay varias formas como de fermentar el pan está infladito entonces acá hay que tener mucho cuidado con la manipulación para no irlo a desinflar entonces coger el molde con delicadeza ponerlo con delicadeza como ya vamos a decorar también los pancitos también tratarlos con mucho amor para que no se nos vaya a perder como todo este proceso que hemos logrado hasta ahora bueno y a diferencia de lo que muchos creen que yo también creía antes el pan no crece dentro del horno o sea si alcanza a crecer un poquito más que es hasta que alcance la temperatura donde se mueren las levaduras que es 55 grados centígrados pero después de eso no crece más o sea no es como las tortas de eso que como el polvo de hornear es una levadura que si activas con el calor este no bueno y para decorarlos vamos a usar un huevo y un chorrito de agua eso lo mezclamos bien y con una brochita de manera súper delicada empezamos como a pintar los pancitos teniendo mucho cuidado que no se nos vayan a desinflar después de precalentar el horno a 180 grados centígrados vamos a hornear a esa misma temperatura durante 45 minutos aproximadamente pero igual vamos revisando vamos a poner la resistencia pues el calor solamente abajo y ponemos nuestro pan en la rejilla superior ahora sí cuando está dorado lo sacamos vamos a desmoldarlo de una vez y lo vamos a poner sobre una rejilla la idea es que no se nos acumule la humedad por debajo porque sabemos que la humedad favorece el cultivo de moho de microorganismos de hongos y eso no lo queremos porque se nos daña el pan mucho más rápido listo nuestro pancito quedó espectacular vean esa forma tan hermosa quedó esponjoso grande o sea quedó mejor de lo que esperaba ya lo había ensayado y ni siquiera había quedado así de perfecto entonces bueno ya vamos a partirlo para probarlo pero yo creo que está increíble bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que se animen a hacer esta delicia para que hagan su propio pan en casa es un pan suavecito delicioso se puede hacer con sándwiches comer solito hasta pueden hacer como hamburguesitas con el círculo hacen solo en bolita no lo tienen que hacer así como en molde gigante y queda súper rico no se dejen engañar por lo complejo que podéis dar a amasarlo realmente no es tan grave pues no es tan duro y pues el resultado vale completamente la pena nos vemos en una próxima ocasión no olviden suscribirse a mi canal no olviden seguirme en arroz consciente y con gusto darle like compartir y bueno nos vemos chao chau 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 Gracias.